Este es la historia de 7 series en los cuales cometieron crímenes tan atroces que los experimentos humanos de la segunda guerra mundial se quedan chicos al lado de estos, aquellas personalidades tan temidas se hacían llamar los 7 pecados capitales, los mayores traidores del reino de leones. Bueno, te presento a este buen hombre de 1.60 metros, llamado Meliodas o Melodías para los compas, un honrado y trabajador cantinero dueño de la taberna del sombrero de jabalí, la cual es muy famosa por tener un alcohol de calidad similar al vino barato de Luzu, pero con comida 100% sacada de las recetas de la admirada Chef Jor de Speeper Family. También tengo que presentarte al mejor personaje y más poderoso de todo el mundo del anime, este cerdo que habla, llamado Hawk, experto catador de sobras, el mejor en su profesión. Al bar entra un señor quien dice haber visto al famoso caballero oxidado, que se rumorea que es uno de los 7 pecados capitales, quienes hicieron un genocidio de caballeros sacros. De repente a la taberna entra el caballero oxidado, quien espanta a todos, pero no es una amenaza, ya que se desmaya, revelando que en verdad es una linda chica. Este pinche enano lo primero que hace es manosearla. Lo peor de todo es que a la morra le valen madres. Esta vieja sabrosa se llama Elizabeth y les cuenta todo lo sucedido. Al ver a un cerdo parlante corre para abrazarlo y darle todo el afecto que tu papá no te dio. Ella está en búsqueda de los 7 pecados capitales. La conversación es interrumpida por unos subordinados de los caballeros sacros, quienes persiguen a la chica, supuestamente por ser uno de los pecados capitales. Por suerte es salvada por el cerdito y Meliodas, quien se aprovecha otra vez para meter mano. Elizabeth resulta ser la princesa de Leones, quien escapó de los caballeros sacros que resultaron ser los villanos al dar un golpe de estado, creando un ejército muy grande. Como mi ver, la princesa busca a los 7 pecados, ya que son los únicos que pueden detener a los caballeros sacros, mostrando su fe en que no son unos delincuentes. De la nada son atacados por este bigotón, pero por obra del guión, Meliodas salva a todos. El caballero se da cuenta que es Elizabeth, pero le vale un kilo de merenjena, y los ataca destruyendo todo. La waifu piensa entregarse para que no dañen a sus nuevos amigos, pero es atacada sin piedad. El enano mañoso la vuelve a salvar, esta vez revelando un pequeño dato que no mencioné. Meliodas resulta ser el capitán de los 7 pecados capitales. Ya saben, datos innecesariamente necesarios, como tu pido. Es importante, pero no lo usas, virgo de miel. Ey, 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 ¿por qué tanta agresividad? ¡Cállate! Ya con esta revelación, se activa el poder mágico de todo protagonista, venciendo fácilmente al caballero sacro. Mientras dice de manera épica, se me conoce como el pecado de la ira. Soy Meliodas, el dragón. ¡Oh, hola! ¡Oni, carnales! De Anime Woman, ¿cómo están? Yo soy Weddy, y este es el resumen de Nanatsu no Taisai. En unos minutitos, papá. Ya con el primer pecado encontrado, quedan buscar a los otros 6. Así comenzando la aventura de Meliodas, Elizabeth y Huck. Y su mamá, quien es un cerdo gigante que tiene a la taberna como sombrero. Pasa el tiempo, Meliodas le da el nuevo uniforme de mesera a Elizabeth para recolectar información sobre los pecados. Pero en verdad, este pinche puerco tiene otras cosas planeadas. Nuestros protagonistas llegan a Bania, una ciudad donde se fabrica una de las mejores cervezas, gracias a su agua y malta. Sin embargo, hay una sequía de estos recursos, ya que un caballero sacro se enojó con el pueblo, clavando su espada y su magia dejó todo seco. Esto fue culpa de un niño llamado Mead, quien todo el tiempo miente que es amigo de los 7 pecados capitales. Meliodas se lleva al niño a su taberna, para que les cuente lo que pasó, diciéndoles que un caballero sacro llegó a la aldea. Le ofrecieron de su deliciosa cerveza, pero el caballero la rechazó comparándola con orina. Bueno, técnicamente la cerveza sabe a miel, pero eh. Molestando al niño, quien lo insultó y amenazó con los 7 pecados. Por ese motivo, estaba la sequía. Pasando al pueblo, los subordinados de los caballeros amenazan al pueblo. Si no sacan la espada antes del atardecer, pagarán los mismos impuestos que en España. Un chingo. Y también en Perú. Déjenme en los comentarios, ¿a qué país me puedo ir? Porque tipo, ya me están jodiendo mucho. En ese momento, llega el chamaco, quien corre para sacar la espada. La cual solo puede ser sacada por alguien con el poder de un caballero sacro. El jefe de la aldea, al ver tanto odio que le caía al niño, lo apoya, cambiando la opinión de los pobladores. Entre todos, tratan de sacar la espada. Sin embargo, no son capaces. ¡Chanfle! ¿Y ahora quién podrá ayudarlos? ¡El chapulí colorado! No, ese ya está muerto. ¿Qué pasas de perra? Pues obvio que el poderosísimo Meliodas, salvando al pueblo de la sequía. Ya por la noche, le informan al causante de la sequía que alguien sacó la espada. El caballero, sospechando lo peor, decide arrojar una lanza en dirección al pueblo. Meliodas se da cuenta de esto y decide salir, encontrándose a Elizabeth, quien está triste por lo que está pasando en su reino. Este enano la anima en lo que espera la lanza, atrapándola de manera re épica. Y devolviéndola a su lugar de origen. Destruyendo todo. Así el caballero sacro se da cuenta que es ni nada más ni nada menos de Meliodas de quien estamos hablando. El dragón sigue vivo. Haciendo referencia a que ya se conocen estos dos perros. Gracias a un poco de información que Meek les dio, deciden ir al bosque de los sueños blancos. Porque es un sitio peligroso que ni los caballeros sacros se animan a pasar por ahí. Lo más seguro es que uno de los pecados se encuentre en este bosque. Resulta y resalta que el maestro de los caballeros sacros, Záratras, fue asesinado supuestamente por los siete pecados capitales. Su hijo, Gil Thunder, rabió a su padre todo baleado, como egresado de escuela gringa. Desde ese momento se enfocó en atrapar a quienes le hicieron eso a su padre. Pasando a la actualidad, con este Gil ya crecido, vemos que él fue el causante de la sequía. Y decide ir al mismo bosque, a donde van nuestros protagonistas. Ya dentro del bosque se encuentran con un ser proveniente de la dimensión de Naruto, que conoce el Jutsu Multiclones de Sombra. Y después de unos juegos para satisfacer la perversión del pinche enano Meliodas, hacen que los monstruos llamados Escondidos, escapen a la dirección donde se encuentra una pequeña, o mejor dicho, enorme niñota. Ella es Diana, una gigante y ni más ni menos, que un integrante de los siete pecados capitales. Diana, la serpiente de la envidia, quien al ver a Elizabeth y enterarse sobre el viaje que están realizando, llama a Mujeriego a Meliodas, y se pone a llorar porque le rompieron su pequeño y gran corazón. Así es, a la grandota le gusta el enano. Ya con las cosas calmadas deciden viajar juntos. En ese momento cae un trueno, quien encierra a todos con unos rayitos mágicos. Una vez más es este Gil. Elizabeth lo reconoce, contándonos que se conocen desde niños. Y al parecer Meliodas también lo conoce, ya que fue su maestro. Este Gil le dice a su antiguo maestro que se vengará por lo que le hicieron a su padre. Pasando a un flashback, donde los siete pecados ven al padre de Gil, atravesado y morido. Era una vil tampa que le tendieron a los pecados, para acusarlos. Desde ese momento Meliodas no recuerda nada, solo que despertó en un sótano junto con Hawk. El Gil dice que es el más fuerte de los pecados capitales, y encima juntos. Meliodas y Diana se liberan, comenzando una pelea entre el capitán de los pecados y el de los caballeros sagros. Una batalla de maestro versus alumno, que termina en la victoria inmediata del Gil, quien hiere de gravedad a Meliodas. Como última voluntad, el capitán pide saber qué pasó con sus compañeros, enterándose que de los cinco restantes, tres no han sido localizados. El zorro de la avaricia está en la prisión Baste, por tráfico de chetos espaciales. Y el oso de la pereza perdió la vida, por una sobredosis de Coca-Cola. Y se encuentra sepultado en la necrópolis. Bueno, en verdad Meliodas no iba a morirse. Todo era un mero engaño, para que le den esta información, y mande a volar a este Gil. El siguiente destino, es en la prisión Baste. Elizabeth se preocupa por las heridas de Meliodas, pero este sale con sus perversiones. Otra vez. Ya satisfecho se va a mimir. A lo que Elizabeth lo sigue, y al entrar a su habitación, lo ve tirado en el piso. Diana comienza a buscar un doctor para el capitán, pero todos huyen al verla, poniéndola triste por sus inseguridades. Ya con Meliodas en manos de un doctor de dudosa procedencia, deciden esperar a que despierte. Diana está decidida en ir sola a la prisión, cosa que Elizabeth no dejará que pase, comenzando una discusión que termina en desahogo por parte de Diana, quien cuenta que está enamorada y agradecida con el capitán, por ayudarla en el pasado. Elizabeth la comprende, demostrando que una tiene las cualidades que la otra no, y viceversa. Esta hermosa conversación se ve interrumpida por un caballero sacro, quien con insectos comienza a destruir toda la aldea. Diana, aunque odia a los insectos, se pone en acción, solo por el papi Meliodas, yendo al ataque. Pasando con el enano, el doctor revela que ya debería de estar muerto, porque lo que le dio no fue medicina, sino veneno. Ahí aparece un caballero sacro, quien al parecer, estuvo detrás de todo esto, y piensa llevarse a la princesa, al lugar donde pertenece. En la prisión, dos guardias comienzan a apostar sobre la pelea entre los pecados y los caballeros, llamando la atención de Van, el zorro de la avaricia, o el papi re que hace, quien al escuchar que sus amigos están ahí, decide escapar, mostrando que siempre pudo liberarse por su cuenta. Jericho, una aspirante a caballero sacro, se ve obligada a pelear contra Van. Este fachero facherito es inmortal y esquiva todos los cortes, solo para afeitarse su barba, sorprendiendo a esta morra sabrosa, quien ve que ninguna de sus antiguas heridas existen. Van deja en claro que solo una persona logró herirlo. Viajando a los tiempos de oro de los pecados, Van andaba insistiendo en ver la espada de su capitán, para ver si era team sangre o team carne. Tanto insiste que Meliodas le da con su espada en toda la cara, dejándolo manchado. Repítelo con los ojos cerrados estos últimos segundos, no te vas a arrepentir. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMAN, tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Pasando a la actualidad, el caballero intenta robarle la espada a Meliodas, quien se despierta, ya que nadie debe tocar su espada, ya que es team sangre. Cuando le tocas la espada a un team sangre, pues no sabes lo que puede pasar. Solamente lo sabe Elizabeth. Solo ella. Y solamente ella puede tocar su espada. Claro que sí. Mostrando un lado del que desconocíamos, haciendo huir al caballero. Sin embargo, es rápidamente encontrado por el dragón de la ira, quien le pide el nombre de la persona que le ordenó llevarse su espada. Y a su chica. En ese momento llega el doctor que envenenó a Meliodas, pidiéndole al caballero sacro que libere a su hija. Lastimosamente es atravesado. Elizabeth va en su rescate, siendo atacada por el caballero. Obligando a huir a nuestros protagonistas, quienes se esconden en una vieja casa. Meliodas muestra que no es tan p**** como parece. Analiza la situación, logrando descifrar a su enemigo. Derrotándolo fácilmente. Pero por culpa del cerdo y Elizabeth, el caballero escapa. La princesa corre de nuevo al rescate del doctor, llorando por la situación. Sin embargo, el doctor muere. O eso es lo que parece, más adelante te vas a dar cuenta. A lo que la princesa se echa toda la culpa. Meliodas la anima para que siga adelante, recordando un hecho trágico de su pasado. Con una Elizabeth muy motivada, comienza el recorrido para rescatar a la hija del doctor, reencontrándose con Diana, quien estaba hipnotizada. Confundiendo a Meliodas con uno de los caballeros sacros. Mientras huyen de Diana, salvan a un padre y a su hijo. En ese momento, lo mismo le pasa a Meliodas, quien fue idiotizado. Confunde a Diana con un caballero sacro, comenzando una pelea entre los dos pecados. Pasando a la prisión, Van humilló a Jericho, quitándole su armadura. Es mi turno, me toca. Se encuentra con Yuta, un caballero sacro, quien le cuenta a Van que Diana y Meliodas están siendo capturados. Y el siguiente es él, clavándole una estaca. La cual él no lo mata, solo le hace cosquillas. Por otra parte, Diana y Meliodas siguen peleando. Elizabeth logra volverlos en sí, pero al escuchar una campana, Diana y Meliodas vuelven a ser hipnotizados para continuar su pelea. Elizabeth dice que protegerá a los campesinos, aunque le cueste la vida. En ese momento, un niño se ve involucrado en los ataques. La morra sabrosa logra rescatarlo. Sin embargo, ese mocoso era otro caballero sacro, el responsable de la hipnosis, que sufre los pecados. El caballero golpea a la princesa con su bastón, mandándola a volar. Y como es buena persona, evidentemente le da una pista a la princesa, la cual es que él controla su poder a través de la campana que está en su báculo. Sin embargo, Elizabeth ya lo sabía y se le adelantó para quitárselo, así rompiéndole hipnosis, haciendo enojar a Meliodas y a Diana, quienes acaban de manera fácil con los caballeros sacros. Van revela su motivación del por qué se dejó encerrar. Básicamente estaba aburrido de la vida, pero ahora que volvió, el capitán tiene un nuevo propósito, acabando con su rival de manera sencilla. Elizabeth herida dice que quiere seguir peleando, todo sea por salvar a su reino. Después de una agradable conversación con un guardia disfrazado, llegan al lugar que tanto buscaban, encontrándose con la hija del doctor y con Van. Estos pendejos ni bien se ven, se agarran a puto limpio, para demostrar el amor que se tienen el uno al otro. ¡Viva los compas! Estos pendejos tienen una fuerza destructiva increíble y destruyen la prisión. Sorpresivamente, el doctor sigue vivo, con una herida algo similar a la que tiene Meliodas por su batalla anterior. Ya con todo solucionado, Elizabeth puede descansar sabiendo que todo está bien. Ya en la noche, se presentan los viejos integrantes con los nuevos. Van se sorprende al ver que un cerdo puede hablar, el gran capitán de la Orden de las Obras. Así terminando el día con una rica cena, estrechando los lazos entre Indiana y Elizabeth. Te presento a Ken. Sí, el que está flotando. Él es otro de los pecados capitales, quien al parecer está aliado con el gil para acabar con sus compañeros. Van tiene un sueño algo peculiar. Está recordando una aventura que tuvo de joven, en búsqueda de la fuente de la juventud. Logró encontrarla, pero fue mandado a volar por la guardiana de la fuente. Sin embargo, Van no se rendiría. Regresando a la cima del árbol, es expulsado una y otra vez. Después de varios intentos, logra robar la copa que tiene el elixir, siendo detenido por la naturaleza. Ya que si la fuente desaparece, el bosque también lo hará. Volviendo a la actualidad, los pecados llegan al lugar más cercano de la necrópolis, para buscar a King. Decididos, abren la taberna, pero el lugar está muy solitario, consiguiendo cero clientes. Van, mientras camina por la aldea, ve a una pequeña niña que se desmaya, y acude en su ayuda. El hermano de la niña, piensa que su hermana está corriendo peligro, así que sin dudar, le clava una especie de trinche. Por suerte, Van no recibió gran daño, y se regeneró al instante. Pero sorpresivamente, es atravesado por el mismísimo King, quien le hace un cosplay de Donna. Este enano le echa en cara, el pecado más grande que ha cometido Van, matar a su hermana, la guardiana de la fuente de la juventud. Van no reconoce a su compañero, comenzando una pelea, pero antes de que acaben la batalla, llegan el capitán y Diana, quienes así lo reconocen al instante. Sin embargo, este solamente se aleja al verlos. Volviendo a la cantina, Van prepara de comer para los niños, quienes le cuentan lo que saben de la necrópolis. Pasando con King, este está triste, por alejarse de su querida Diana, de una manera tan fría, dejando muy bien claro que le gusta. De manera sorpresiva, los pecados logran entrar a la necrópolis, gracias a los pensamientos de Van. Ya dentro de ese lugar, este papucho ve a la chica de sus sueños, y la persigue al igual que King. Mientras tanto, en el mundo exterior, aparece una chica que amenaza a los hermanos, para que le dijeran cómo llegar a la necrópolis. A esa ciudad solo llegan los muertos, y esta desquiciada se clava a su propia mano en el corazón. Volviendo con los pecados, King y Van vuelven a pelear. ¿Por qué? Pues, si yo te lo explico, resulta que hace 10 años, King volvió a su hogar, el cual estaba hecho cenizas. Arlequín era hermano de la chica de los sueños de Van, Elaine, quien murió defendiendo su reino a manos de Van. O bueno, eso es lo que le dijeron a este pendejo. La verdad es que Elaine y Van se enamoraron en el tiempo que convivieron. Van le prometió a su amada el traer a su hermano, para que él sea el protector de la fuente. De la nada apareció un demonio, quien incendió todo el bosque. Van intentó detener al demonio, pero se confió y lo peor pasó. Volviendo a la necrópolis, nuestro popucho, se convierte en piedra. Meliodas junto con los demás, se topa con la chica que se automató. La mujer los ataca, así comenzando la pelea entre Diana y Meliodas contra Gila. Una pelea en donde los dos pecados, se vieron superados en varios momentos. Ni siquiera el contraataque de Meliodas, el cual refleja los ataques, surta efecto en esta desgraciada. Volviendo con Van, Elaine lo libera de la petrificación. Con un beso, y antes de irse a pelear, le dice a su amada, que cumplirá su promesa. Pues resulta que en la pelea contra el demonio, Elaine le dio el agua sagrada a Van, a través de un beso. Gracias a eso, nuestro popucho logró vencer al demonio, pero perdiendo a Elaine en el proceso. Quien antes de morir, le deja a su amado la última semilla del bosque, encargándole que la plante, para que el bosque renazca. Así muriendo en brazos de Van. Y básicamente la promesa de nuestro popucho, es que ella disfrute de su vida. Volviendo con la pelea contra Gila, Van aparece para hacer un 3 vs 1, pero aún así les cuesta trabajo pelear. Elaine le explica al pico de su hermano, que ella estuvo durante 700 años esperándolo, viviendo una vida sumida en la tristeza. Algo que Van cambió en solo 7 días. Elizabeth aparece, y le pide que ayude a los pecados. Así comienza la pelea 1 vs 1, entre King y Gula. King con facilidad le da pelea a su rival, a quien después de unos momentos logró vencer, mostrando el por qué es el rey de las hadas. Pero no se confían, Gila sale de los escombros, para atacar por la espalda, pero es detenida por Meliodas. Para bien o para mal, el tiempo de los vivos en la necrópolis termina. Sorpresivamente, los dos niños de antes pertenecían a ese mundo. Ya con todo terminado, todos comen y descansan, después de una larga batalla. King le echa en cara a sus compañeros, porque no usaron sus mejores armas, sus tesoros sagrados, dándose cuenta de que nadie tiene el suyo. Ya díganme, ¿dónde están sus tesoros? Perdí el mío. ¡Vendí el mío! ¿Cuál era el mío? Ya en el reino de Lyonés, los caballeros sacros, se preparan para una guerra santa, y dan informe a los superiores, sobre el tema de los 7 pecados. Y como poco a poco se juntan. King les comenta a sus amigos, la situación de una nueva generación de caballeros, que de la noche a la mañana, tienen un poder descomunal. Caso como el de Gila. Retomando al tema de los tesoros sagrados, King explica el por qué es importante tenerlos. Pero a los demás, les vale 3 kilos de mandarina. Volviendo con los caballeros sacros, se nos presenta al maestro, Hendrickson. Quien les da a sus soldados, sangre de demonio, para aumentar su poder. Explicando el aumento de poder, que sufren algunos caballeros. De los dos sujetos de prueba, solo Jericho es quien soporta tanto poder. Volviendo con los pecados, llegaron a Beisel. Una ciudad donde se encuentra, un arma muy, pero muy grande. La cual podría ser el tesoro sagrado de Diana. Tanto ella como Elizabeth, se quedan cuidando la taberna. Mientras nuestros pendientes, escriben en un torneo. De peleas donde el premio, es la arma gigante. Pasando con las chicas, ellas buscan objetos comestibles. A lo que Elizabeth, se encontró con un hongo raro. El cual le lanza sus esporas. El torneo comienza. La fase de eliminación, mítica de sacar al rival del ring. Nuestros protagonistas, pasan esta prueba, demasiado fácil. Y hasta con polémica, por parte de King. Con solo 8 concursantes, la primera pelea, es entre este wey momo, decimo. Llamado Criamor, contra una mujer misteriosa, llamada Matrona. Luego sigue Hauser, quien es un caballero sagro, contra el campeón del torneo. A King le toca pelear, contra este borrachito. Y la última pelea, es entre el capitán, versus Bancito. Comenzamos con Matrona, con Griamor. Quien es el guardaespaldas, de la princesa Verónica. La hermana de Elizabeth. Antes de empezar, le piden a Matrona, que se quite el capa. Y al quitarse, descubrimos, que es Elizabeth. Pero, como que algo no cuadra aquí. Bueno, la pelea comienza, y Griamor, parecía tener la ventaja. Hasta que mencionó, a los pecados, e hizo enojar a Diana. Sí, Diana al parecer, se encogió, al igual que Elizabeth. Todo esto, es obra por el hongo, de hace unos momentos. Que las convirtió, en pequeñas, según su tamaño. Después de tratar, de seducir a Meliodas, y de una segunda pelea, que terminó en paliza. Comienza la tercera pelea, entre King, contra el borrachito Bonachona. Que termina, de una manera, demasiado fácil, para el caballero sacro. Por otra parte, la princesa, está buscando a su hermana. Comencemos, con la cuarta, y la batalla, más intensa, de este certamen. La lucha, entre Meliodas, el enano pervertido, versus, el papi Ricky de Van. Oh, sí. Meliodas, de un putazo, le trae un flashback a Van, de la ocasión, que ellos se conocieron. Y como no, tenían que haber pelea, entre ellos. Continuando con el torneo, la contienda, de los dos pecados, apenas va calentando. Demuestran, tanta fuerza, que asustan a los espectadores. Sin embargo, Van, gracias a su poder mágico, el cual le roba la fuerza física, debilita poco a poco a Meliodas, hasta tirarlo al piso. Van decidido, le da el golpe final a su capitán, pero sorpresivamente, entre tanto humo, solo aparece Meliodas, dentro del ring. Van está tirado, en unas montañas, todo balanceado, dando al capitán, como vencedor. Por el poder del guión. No, de hecho no, resulta que cuando Van, le dio el golpe a Meliodas, este sacó una fuerza, tan grande, que le rompió la muñeca, y mandó a volar a su compañero, en muy poco tiempo. Esto preocupa a Diana, por aquella mirada, y marca negra, que le salió en la frente. Ahora es turno, de la pelea de Diana, contra el caballero sacro, donde Diana, se ve obligada, a solo esquivar, pero aún así, recibe ataques, bastante fuertes. Pero, eso no la detendrá, ya que usa, cuerpo pesado, convirtiéndose en metal, acabando de un solo golpe, con la pelea. Continuemos, con el enfrentamiento, entre el borrachito, contra Meliodas, que al parecer, ellos dos, ya se conocían. El borrachito, revela que Meliodas, destruyó su reino, exterminó a su gente, y mató a Liz, llamándolo, traidor. Este alcohólico, se llama, Keim Barsat, un antiguo caballero sacro, que al escuchar, que Meliodas, no es un traidor, lo abraza, creyendo en la palabra, de su antiguo compañero, dejándolo ganar, ya que no tiene, otro motivo, por el cual continuar, en la pelea, dejando como ganador, a este enano pervertido, quien es enterrado, al final por Diana, al ponerse celosa, de unas mujeres, interesadas en el capitán. Sorpresivamente, Jericho y Gila, se acercan, a donde están los picados, con el objetivo, de mostrar, su nuevo poder. Diana, aún celosa, sigue tratando, de golpear a Meliodas, comenzando una pelea, muy intensa, que por cierto, ya sería la final, pero algo raro pasó, ambos pararon de pelear, por algún motivo, rápidamente, King y Bang, suben al ring, para que Meliodas, le diga a todo el pueblo, que él es el capitán, de los siete pecados capitales, reclamando la aldea, como su propiedad, sin embargo, son atacados, por los caballeros sacros, que llegaron a la aldea, mientras la hermana de Elizabeth, la sigue buscando, Bang es atacado, por Jericho, quien busca su revancha, dejándolo en el piso, al mismo tiempo, Gila se enfrenta, con Meliodas, quien es atrapado, en una jaula de explosiones, dejando tanto a Bang, como Meliodas, en el piso derrotados, por suerte, King llega al lugar, siendo atacado, instantáneamente, pero sorpresivamente, derrota, a las dos chicas, con demasiada facilidad, mientras tanto, Diana, fue en búsqueda, de su tesoro sagrado, el cual, ya no está, viendo a un abuelito herido, por los ataques, a quien ayuda, es interceptada, por Hauser, el caballero sacro, con quien peleó, quien quiere encarcelarla, por sus supuestos crímenes, de hace 10 años, y aparece otro caballero sagro, quien rompe el suelo, tirando a Diana, a un cráter, mientras Verónica, va caminando, se encuentra, con una Elizabeth, recién crecidita, dándole un poco de ropa, reclamándole a su hermana, el por qué viaja, con los pecados, intentando llevársela, a la fuerza, siendo detenida, por Meliodas, quien protegerá, a Elizabeth, con su vida, Verónica, cansada, saca una piedra mágica, que al decir unas palabras, mágicas, encierra a Meliodas, en dicha piedra, y a Elizabeth, de nunca parazón mágico, para llevársela al reino, en ese momento, Van despierta, amenazando a Verónica, pasando con King, él activa su lanza, con su máximo poder, para acabar con sus dos rivales, sin embargo, alguien rompe, su ataque final, quien hizo tremenda hazaña, fue el árbitro del torneo, quien en verdad, es Helbrand, un viejo conocido de King, comenzando una dura pelea, para King, quien se ve lastimado, regresando con, Vanseto, es atacado por Jericho, dejando en serios problemas, a Elizabeth, que se queda sola, Gila amenaza a las hermanas, pero es encerrada, por Gryamor, quien protege a las princesas, Elizabeth ve la oportunidad, para escapar, siendo seguida, por su hermana, desafortunadamente, sufren un ataque, y Verónica, se sacrifica por su hermana, quien al parecer, es adoptada, con sus últimas fuerzas, esta niña, le pide a Gryamor, que proteja a su hermana, muriendo, en ese momento, ya con Jericho y Gila, liberadas, atacan a Gryamor, llevándose la espada, de Meliodas, quien aparece, de manera mágica, al ser llamado, por Elizabeth, pero su apariencia, es algo extraña, este le mocha la mano, a Gila, para recuperar su espada, Van intenta detener al capitán, pero es partido, a la mitad, para después comenzar, una pelea, contra Helbrand, quien no es nada débil, y aguanta, un cara a cara, contra Meliodas, que está en un modo, super y mergamamadísimo, Helbrand, estudia al nuevo Meliodas, quien al parecer, tiene sangre de demonio, por esa razón, está más roto, que el coleño, te falo de coleño, la intensa pelea, continúa, hasta llegar, al punto, donde parece, una derrota, para el capitán, pero ya saben, cómo es este cuento, afortunadamente, Diana, logró salir del agujero, donde estaba, y llega a tiempo, para salvar a su amado Meliodas, mostrando, que con su tesoro sagrado, es demasiado fuerte, rompiendo el piso, Helbrand recibe, una orden de irse, salvando a sus compañeras, y retirándose, pero es interceptado, por el poderosísimo, ataque de Diana, aún así, el desgraciado, escapa, oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete, si lo haces, te haré una galletita, ok, dos galletitas, pero por favor, suscríbete, que no es tan difícil, solamente tienes que apretar, el botoncito rojo, de ahí abajo, y listo, ya con todo finalizado, Diana va con los demás, que de milagro, huyeron del ataque, bueno, gracias a Van, ya que el tipo, estaba, que los cargaba a todos, también se encuentran, con Gryamur, que está, chico palado, por no poder proteger, a la hermana de Elizabeth, quien entre lágrimas, terminar con los caballeros sacros, al final, si le robaron la espada, a Meliodas, y fue nada más, ni nada menos, que Helbran, y resulta, y acontece, que esta espada, es un fragmento, del cofre, de la eterna oscuridad, que revivirá, a la raza, de los demonios, al día siguiente, King y Van, están entrenando, ahí el papucho, le cuenta al enano, que quiere revivir a el Lion, y que seguirá a Meliodas, dando su vida, si es posible, ya que él, junto con el Lion, fueron los únicos, que lo comprendieron, conchudo de miel, ya verán por qué, te presento a Gouter, uno de los tres pecados capitales, que aún falta, él está siendo acompañado, por este chico, de cabello verde, quien le lee libros, para que se calme, también cuida de él, teniendo una muy linda amistad, la información, del avistamiento, de un gigante, con una armadura, llega hasta los oídos, de Helbran, que manda a los rugidos, del alba, para exterminar a Gouter, esto hace enojar a Jericho, que es calmada, por su aliada Gila, la cual tiene, una historia de vida, algo complicada, resulta que ella, es huérfana, y tiene que cuidar, a su hermanito, quien a su corta edad, se ve obligado a trabajar, mientras su hermana, es caballero sacro, Gila, quiere y cuida mucho de él, tanto que es capaz, de matar, a sus bullings, a sangre fría, que linda familia, oh si, me recuerda la vez, que jalé matemáticas, mi madre me hizo estudiar, arrodillado en chapitas, aún tengo marcas, que bonitos recuerdos, volviendo con los pecados, ellos se instalan, en un nuevo pueblo, para abrir la taberna, Diana se echa a mimir, Elizabeth junto con el cerdo, compran y hacen publicidad, mientras van, que aquí en Himeliodas, van a cazar, ya en el pueblo, aparecen el caballero sacros, obligando a Elizabeth y Huck, a esconderse, encontrándose con el amigo, de Gouter, Alan, que tiene una conversación, sobre los sentimientos, revelándonos, que Elizabeth, le ha gustado ser acosada, por Meliodas, y al parecer, ya se enamoró, no es envidia, ni nada por el estilo, pero p***, enano de mierda, ya que estamos hablando, de Meliodas, él junto con los chicos, escuchan un ruido extraño, a la lejanía, van a investigar, encontrándose con una zona, repleta de personas heridas, uno de ellos, le informa a los pecados, sobre Gouter, a lo que van corriendo, a por él, encontrándolo, y protegiéndolo, de los rugidos del alba, en el momento, en el que aparece Alan, mágicamente, Gouter, se vuelve todo loco, comenzando, una pelea mortal, donde lo más impactante, es el hecho, de que el verdadero Gouter, no es el de la armadura, sino que es, Alan, que se revela, como la cabra, de la lujuria, Gouter, entonces, ¿quién caracoles, está dentro de la armadura? Pues, nadie lo sabe, ni siquiera este pendejo, no nos olvidemos, que seguimos en un enfrentamiento, los rugidos del alba, no se detendrán, hasta tomar la cabeza, de quien está dentro de la armadura, no les importa, si mueren o no, preparándose para atacar, pero, inesperadamente, Gouter, le corta la cabeza, a su supuesto compañero, de lectura, y se las da a sus rivales, para no comenzar una pelea, de grandes magnitudes, logrando que sus enemigos, se retiren, no hombre, que fácil es deshacerse de alguien, como la vez que me dejaron, por un salchipollo, pinche morra, tenía mucha hambre, ya a solas, Gouter, cuenta que aquel monstruo, antes era humano, más específicamente, un caballero sacro, pero pasó algo terrible, que lo hizo adquirir, el poder de un demonio, esta cosa se levanta, y comienza una pelea, entre los pecados, y el monstruo, Meliodas ataca, teniendo la oportunidad, para acabarlo, pero se detiene, al escuchar la voz, del antiguo caballero sacro, siendo atrapado, por el monstruo, pero salvado por Gouter, quien lo paraliza, haciéndole ver, sus recuerdos del pasado, Van está decidido, en terminar con él, pero Meliodas no podía, debido a que aún conservaba, su parte humana, sin embargo, Van, le quita el corazón, quedando como tu ex, un monstruo malpado, sin corazón, todo frío, todo pendejo, mientras tanto, Elizabeth, ella se fue a la cantina, a esperar a los demás, ahí aparece, el viejo compañero de Meliodas, quien confunde a Elizabeth, con una tal Liz, quien al parecer, era la ex de Meliodas, y está más fría, que Maradona, che, que te pasa pelotudo, lo siento, Liz también se llamaba Elizabeth, y el día que se conoció con Meliodas, este, la salvó de ser sacrificada, evidentemente, el pinche cerdo, también la acosaría, poco a poco, se fueron conociendo mejor, hasta llegar a enamorarse, y se revela, el por qué Meliodas, no usa una espada, y es por el simple hecho, de que está bien pinche mamadísimo, Kane saca una espada, que Liz le regaló al capitán, tiempo atrás, la cual será muy importante, regresando con los pecados, contra el monstruo, resulta que el caballero sacro, poseído, en verdad es, el padre de Gila, Dale, un antiguo amigo, de los pecados, Meliodas, sigue con su deseo, de no atacarlo, cosa con la que sus amigos, no están tan de acuerdo, que digamos, de repente, llega Elizabeth, quien le entrega, el regalo de Liz, al capitán, diciéndole, que tanto Liz, como ella, solo quieren que Meliodas, siga vivo, motivando al capitán, quien toma la espada, y corta en trocitos, a su antiguo amigo, convertido en demonio, ya con el monstruo derrotado, los pecados, llegan a la conclusión, de que su amigo, fue abusado, como experimento, de combinar, a los caballeros sacros, con demonios, Gouter sospecha, que el causante, de todo esto es, el maestro, de los caballeros, Hendrickson, ya con todo arreglado, el abuelito Kane, se va, y Elizabeth, se presenta con Gouter, pidiéndole, que los ayude, a terminar, con los caballeros sacros, este flacucho, comenta, que ellos, ya se conocían, revelando, que no solo él, sino que todos los pecados, ya conocían, a la morra sabrosa, pero era una mocosa, en ese entonces, y bueno, se les olvidó, convenientemente, con todos felices, arman una buena carnita asada, donde Gouter, revela algo sobre Merlin, el pecado de la gula, quien al parecer, los traicionó, cuando fue el golpe de estado, donde acusaron, a los pecados, de traidores, Gouter tiene la habilidad, de poder ver, dentro de las personas, sus más íntimos secretos, lo que más impacta a todos, es la revelación, sobre la atracción, de Elizabeth a Meliodas, por suerte Diana, estaba tan peda, que no lo escuchó, yendo con los caballeros sacros, te presento, al maestro Dreyfus, el padre de Gryamor, quien será importante, en un futuro, Jericho le revela a Gila, que estuvo presente, en la pelea de los pecados, contra el monstruo, que en verdad, era mitad demonio, y mitad caballero sacro, al igual que la nueva generación, de caballeros sacros, mostrando un collar, el cual Gila, reconoce inmediatamente, ella se da cuenta, que era su padre, pasando con el jefe de jefes, Hendrickson, gracias al robo, de la espada de Meliodas, puede hacer un ritual, bien satánico, con el que intenta, liberar a los demonios, pero no le sale bien, ya que le falta una pieza, Hendrickson, tiene una charla con Dreyfus, sobre la nueva guerra santa, que quiere desatar, liberando a los demonios, Dreyfus, se pone en contra, de este plan, pero Hendrickson, le echa en cara, que el asesinó a Záratras, su hermano, y el gran maestro, de los caballeros sacros, viéndose obligado, a seguirlo, pasando con los pecados, ellos hablan, sobre el objetivo, de Hendrickson, y cual sería, la pieza que les falta, para invocar a los demonios, en ese momento, aparece un caballero sacro, que secuestra, a Huck y a Elizabeth, ya que, ella es la pieza que falta, volviendo todo loco, a Meliodas, quien está, más que decidido, en recuperar, a la vieja sabrosa, acompañado de Van, y Gouter, Diana, los avienta, como una simple piedra, son rápidamente detectados, por los caballeros sacros, quienes intentan detenerlos, pero son derrotados, fácilmente, los pecados, no son los únicos, en aparecer, por el sur, también llega, el nuevo rey de Camelot, Arthur, o Arturo para la banda, quien tiene, un gran ejército, a su mando, Hendrickson, va al lugar, donde está Arturo, para preguntarle, que carajo, quiere, que no está chengando, ahora, que los pecados, están atacando, este mocoso, revela, que solo viene, a darle las gracias, al rey, y que su ejército, solo es una ilusión, aún así, lo sigue mandando, a la bella, con la excusa, de que el rey, está enfermo, le dio sífilis, y no puede atenderlo, haciendo imposible, su visita, pero Arturito, no es nada, comentando, que su acompañante, puede curar al rey, aún así, le dicen, que se vaya bien, a la bella, cosa que Arturo, no hará, diciéndole a Hendrickson, a que los puede ayudar, con su problemita, que mide, 1.60 metros, si, así de chiquito, es el Meliodas, Elizabeth, por su parte, es encerrada, en un calabozo, junto con Huck, quien gracias, a su enorme poder, logra romper la puerta, y noquear a uno, de los guardias, pero que buena seguridad, señores, los pecados, logran infiltrarse, dentro del reino, gracias a Gouter, y sus habilidades, de control de mentes, al mismo tiempo, Arturo, que estaba acompañado, de Hendrickson, es atacado, por este desgraciado, comenzando una pelea, la cual llama la atención, de los pecados, te presento a Oslo, un perro mágico, que tiene la habilidad, de teletransportar, lo que se coma, a donde King le diga, es como tu prima, se come de todo, o si, con ayuda del perro, King y Diana, llegarán más rápido, para ayudar a sus amigos, primero pasará Diana, quien se atora, por evidentes motivos, motivos, motivazos, que buenos motivos, poniendo a King, más feliz que niño, en navidad, para mala suerte de Diana, es teletransportada, justo debajo, de los caballeros sacros, más fuertes, siendo atacada, por Hill y Houser, con un tornado eléctrico, gracias a su fuerza, logra salvarse del ataque, revelándole a sus compañeros, que ella, ya está en el reino, Diana exige, que liberen a su amiga, cosa que es rechazada, por Dreyfus, quien lastima, de manera grave, a la gigante, mandándola a volar, este barbón, da el mensaje, a su pueblo, sobre la invasión, de los traidores, ellos se levantan, en armas contra Diana, quien está muy malherida, con sus pocas fuerzas, salva al hermano de Gila, de ser aplastado, ganándose el apoyo, de ella y de Houser, quienes la defenderán, de los despiadados, caballeros sacros, con todas las de perder, Gila y Houser, hacen un remolino de fuego, para detener a sus antiguos compañeros, pero eso, no fue suficiente, para detener a Dreyfus, que ataca a Gila, la cual es salvada, por el bueno de Gouter, quien es convertido, en Dona por Dreyfus, el cual de un golpe, es mandado al pasado, donde revive los tiempos, donde era feliz, con su esposa e hijo, pero en verdad, estaba siendo atormentado, por Gouter, al revivir el hecho, de que él mismo, mató a su hermano, Dreyfus, logró salir, de la ilusión de Gouter, atravesándolo con su espada, pero debilitándose demasiado, solo queda en el combate, Helbrand, quien usa el poder mágico, de la muerte, una niebla, que te mata al instante, Diana logra detenerlo, para que nadie más sufra, pero Helbrand, se decide a rematarla, ya que está muy mal herida, por fortuna, es salvada por King, enojado pregunta, quien carajos, le hizo tanto daño, a su grandota, al mismo tiempo, que está triste, por no poder hacer nada, y llegar tarde, como siempre, cosa que Helbrand, le deja muy en claro, recordándole, todas las veces, que ha llegado tarde, ya que al parecer, ambos se conocen, de hace mucho tiempo, quien enojado, rompe el disfraz de Helbrand, revelando, que él también es un hada, de hecho, un hada más fuerte, que el mismísimo rey, a quien le pega un baile, bien sabroso, y solo para lastimar, más a King, se decide a matar a Diana, en frente de él, de milagro, el rey hada, con sus últimas fuerzas, logró proteger, a su querida Diana, con un campo de fuerza, antes de continuar, un poquito de pasado trágico, para ser más específico, viajemos, a 700 años atrás, donde King, se tiene que ir de su reino, para ayudar a su amigo Helbrand, y el día que regresó a su hogar, se encontró con una horrible imagen, fue atacado por la espalda, por el mismísimo Helbrand, disfrazado, desde ese día, no recordó mucho, con la memoria borrada, King, comenzó una nueva vida, con una pequeña, o no tan pequeña, Diana, quien había salvado a King, del río, donde estaba desmayado, volviéndose amigos, muy cercanos, King, que poco a poco, en su sueño, logró recordar, pequeñas cosas de su pasado, como a Helbrand, su mejor amigo, quien confiaba en los humanos, cosa que King, no hacía, el rey hada, pasó una larga vida, junto con Diana, él le fabricó su ropa, y ambos, se enamoraron, un día, este enano, logró recordar, quién era, y lo que pasó, aquel trágico día, donde olvidó sus recuerdos, cerca de donde el hada, y la gigante vivían, había una aldea, la cual ambos querían mucho, por cierto humano, que los ayudaba, de vez en cuando, dicha aldea, fue atacada, una noche, a lo que King, que corrió al rescate, dejando a Diana, sin antes prometerle, que volverá por ella, ya en la aldea, King, que ve la misma escena, de hace años, todo el lugar destruido, con todos muertos, y el causante, era el mismo Helbrand, pero espera, quien mató a las hadas, hace años, no fue Helbrand, el desgraciado, que lo hizo, fue este humano, quien apuñaló a King, cuando tenía la guardia baja, Helbrand en venganza, mató a este desgraciado, tomando su forma, para nunca olvidar, su odio a los humanos, Helbrand adquirió acabar, con todos los humanos, por lo que le hicieron a su raza, pero King, al escuchar esto, le atraviesa una flor, para detenerlo, ya que se lo había prometido, no dejar que se desvíe del camino, sin poder cumplir, ni con su reino, ni con su amada Diana, a quien le reprimió, sus recuerdos, de ellos dos, King acepta su pecado, siendo encerrado mil años, ahí conociendo a Meliodas, volviendo a la actualidad, Helbrand se vuelve todo loco, atacando ferozmente a King, sin embargo, es derrotado nuevamente, por el rey hada, quien ve morir a su amigo, frente de sus ojos, o por segunda vez, regresamos con Arthur, quien está en plena pelea, contra Hendrickson, el maestro de los caballeros, demuestra estar a un nivel, de poder elevado, enseñándonos un poder oscuro, el cual lanza, al mocoso de Arturo, el cual es protegido, por Meliodas, que está buscando, a su querida Elizabeth, gracias a una ayudante, de Hendrickson, a Gil Thunder, se teletransporta, la nueva zona de combate, así comenzando, la revancha, entre Meliodas, y este Gil, mientras Arthur, se enfrenta a Hendrickson, después de unos cuantos ataques, Meliodas inconscientemente, libera un poco, de su poder demoníaco, deteniendo un poderoso ataque, del Gil, mientras todo esto sucede, Van se separó de los demás, para ir a un lugar misterioso, retomando un poco, la historia de Elizabeth, ella busca, por los calabozos, a su padre y a su hermana, a quien encuentra encerrada, sin embargo, son interrumpidos, por la ayudante de Hendrickson, quien envía a Huck, a un lugar misterioso, y se lleva a Elizabeth, teletransportándola, a la habitación de su padre, donde se entera, que Meliodas, está peleando por ella, mientras los antiguos maestros, y discípulos, pelean, Arthur, es vencido, dejando a Meliodas, solo contra los dos caballeros sacros, Hendrickson, le ordena, a su ayudante mágica, ayudar en la pelea, ya con tres adversarios, Meliodas, ha soportado, cada ataque que le han lanzado, solo para esperar el momento exacto, esperar que, pues fácil, mi pequeño paraguana, Meliodas espera, a que la hermana de Elizabeth, Margaret, de quien, Hill está enamorado, trate de automorirse, para eliminar un bicho, que controlaba a este pendejo, quien en verdad, estaba debajo de un hechizo, pero, como se dio cuenta Meliodas, de eso, muy sencillo, porque se leyó el manga entero, bueno, no, en verdad, fue por una frase, que Meliodas le enseñó a Hill Thunder, de pequeño, cada vez que sintiera dolor, y que necesite la ayuda de este, debería pronunciar, ahora soy, más poderoso, que los siete pecados capitales juntos, palabra que el Hill le dijo, las dos veces que se encontró con Meliodas, ya con Hill liberado, y una princesa sana y salva, este caballero toma venganza por su parte, y le mete una turboprisa a Hendrickson, por fin, después de mucho tiempo para los dos, Margaret y Hill, tuvieron su reencuentro amoroso, Meliodas revela al ayudante de Hendrickson, a que él sabe todo lo del condenado, control del Hill, desde su primer reencuentro, volviendo loca a la hechicera, que intenta acabarlos, pero es detenida por el compañero de Arturo, o debería decir compañera, esta hermosa mujer, que es ni nada más, ni nada menos, que Merlín, el jabalí de la gula, Van y Hawk al parecer, llegaron al mismo lugar, ¿cómo? porque un hechicero lo hizo, no más preguntas porfa, dicho lugar, hay un tipo de cuerno, que al parecer es una diosa, Van le pide que reviva a Elaine, cosa que el cuerno rechaza, por no tener el poder suficiente, pero llega a un trato con Van, la diosa le pide que mate a su querido amigo, Meliodas, para que le cumpla su deseo al zorro, después de sacar la información al ayudante de Hendrickson, Merlín transporta a sus aliados, a la habitación del rey, lugar donde está escondida Elizabeth, sin embargo, no pueden entrar por un hechizo, que es un cubito mágico, donde no traspasa la magia, pero con anulación total, un hechizo conveniente de Merlín, logran romper el cubito, y entrar a la habitación sin problemas, ahí se encuentran Elizabeth y Meliodas, el capitán sin perder sus mañas, manosea a su querida novia, en frente de su suegro, valiéndole madres todo, Dreyfus también llega a la habitación, ahí se entera de la muerte de Hendrickson, y le echan en cara todo lo que ha pasado, admitiendo que todo es verdad, que querían desatar una nueva guerra santa, para limpiar su nombre, el rey lo destituye de su puesto, y decide encarcelarlo, cuando Gilles lo va a llevar a los calabozos, imposibles de escapar, con la más alta seguridad del reino, donde evidentemente, ningún cerdo nunca se les escapó, el rey se desploma por su enfermedad, Merlín lo ayuda, proponiendo llevárselo a Camelot, para darle su tratamiento de agua de Veracruz, y curar su enfermedad de mejor forma, cosa que Elizabeth acepta, ya que confía en ella, y bueno, se llevan al vejete, al fin todo resuelto, pues ya valió ver, Hendrickson gracias a todo lo que experimentó, ha dominado el poder oscuro de los demonios, teniendo el control completo, de todos los caballeros sacros, que tomaron sangre de demonio, convirtiéndolos en uno, igual es al monstruo que cuidaba a Gouter, cuando King intenta detenerlo, Helbran aparece, una maldita vez más, todo este tiempo, solo fue una marioneta, quien se ve obligado a matar, a su amigo por tercera vez, la ayudante de Hendrickson, tomó por sorpresa a las hermanas, quienes son una distracción, para Gil y Meliodas, y son atacados por la espalda, cuando el villano, está a punto de dar el golpe final, Elizabeth se entrega, para que sus dos protectores no mueran, desesperando cada vez más a Meliodas, Van y Hugg aparecen, frente al capitán, quien le pide ayuda a su amigo, que desafortunadamente, está decidido, a terminar con la vida de Meliodas, comenzando una batalla, entre el zorro, y el enano pervertido, en forma de demonio, Van comienza con toda su fuerza, motivado con la promesa, de revivir a su amada, Meliodas pregunta, quien le dijo esa tontería, a lo que Hugg responde, que una supuesta diosa, en un cuerno, misma cosa que repite Van, agregando el hecho, de que Meliodas, también es de la raza demoníaca, que tanto odia, el capitán al oír todo, y ver a su amigo, está dispuesto a morir, para que su amigo, deje de sufrir, pasando un rato, con Hendrickson, quien se llevó a Elizabeth, la princesa amenaza al villano, con acabar con su tiempo de existencia, en este plano terrenal, abismo de mentiras, y sufrimiento, o hacerla de cancerbero, así de simple, esto sorprende a Hendrickson, pero más se sorprende, al ver a su viejo amigo, Dreyfus, que está preparado, para terminar, lo que él mismo comenzó, ahora sí, regresando con la pelea, entre los dos viejos amigos, Van le agradece al capitán, el hecho de dar su vida, por su amada, justo cuando está por rematarlo, Meliodas se levanta, y ataca, dejándole en claro a Van, que no se la dejará tan fácil, y que él también, se ponga en sus zapatos, necesita salvar a Elizabeth, Hackley reclama a Van, diciéndole lo más lógico, que es un p******, en creerle a un cuerno, que ni siquiera conoce, y si todo resulta ser mentira, perderá a su mejor amigo, milagrosamente, Van cambia de opinión, y deja que Huck, se lleve al capitán, con Elizabeth, King se niega a dañar, a su mejor amigo, por más que ya lo haya matado, dos veces, Helbran le suplica, que acabe con su sufrimiento, poniendo triste a King, quien por tercera vez, acaba con su mejor amigo, quedándose con su casco, como recuerdo, al mismo tiempo, Jericho en forma demoníaca, se encuentra a su hermano, a quien casi casi mata, por suerte, fue salvada por Gil, y Van termina el trabajo, liberando a Jericho, ya como Cereza del Pastel, Gouter estuvo ayudando, a que Gila, no se transformara en demonio, todos se organizan, y ayudan al reino, para liberar a los caballeros convertidos, en el campo de batalla, Diana y sus acompañantes, se encuentran a los rugidos del alba, a quienes les dejan el trabajo, de exterminar a los demonios, pasando con Dreyfus y Hendrickson, ambos tienen una batalla, donde Hendrickson, tiene ventaja, por su curación instantánea, cuando ambos maestros, lanzan sus ataques más fuertes, Elizabeth es afectada, y cae al piso herida, Dreyfus intenta detener la hemorragia, mientras Hendrickson, solo se burla, cosa que hace enojar al Barbona, pero este desgraciado, no había mostrado, todo lo que era capaz, volviendo cenizas, a Dreyfus, justo en ese momento, llega Hawk, con Meliodas, que está muy emperradísimo, por lo que le hicieron a su amada, rápidamente la deja con Hawk, y ataca a Hendrickson, cortándole un brazo, el cual cobra vida, y le dispara a Hawk, que lleva a Elizabeth, gracias a Diana, que los cubre, sus vidas, ya no corren peligro, y eso no es todo, ya que llegan a todos, pero todos, los héroes del reino, para detener, de una vez por todas, a Hendrickson, mientras Van y Gouter, solo miran, sale el tema de, ¿dónde poronga sacó, tanto poder un humano? a lo que Gouter, gracias a Gila, descubrió que Hendrickson, ha estado estudiando, cadáveres de demonios, cosa que sorprende a Van, quien por distraerse, es empujado, y choca con una pared, atravesándola, y logra ver, lo que sería la fuente, del poder demoníaco, que tenía Hendrickson, aquel demonio, sorpresivamente, es el que fulminó, el bosque del rey hada, hace 20 años, aquel demonio, que le arrebató, lo más importante a Van, quien corriendo, va con Hendrickson, para decirle, que ya ha perdido, si es que tiene, el mismo poder, que ese demonio, debido a que él, ya le ganó una vez, y lo hará de nuevo, todos los pecados, o menos Diana, entran a la cueva, encontrando al desgraciado, al lado del cadáver, de otro demonio, uno gris, el cual es, una raza superior, Hendrickson, sin pensarlo dos veces, se inyecta la sangre, de este nuevo demonio, transformándose, en un demonio gris, este mamahuevo, manda a volar a los pecados, comenzando una masacre, donde ni todos juntos, le hacen un rasguño, Meliodas protege a Elizabeth, del último ataque del villano, siendo lastimado severamente, Hendrickson, ya con la victoria, en su mano, junta una gran cantidad de energía, lanzándosela a Meliodas y Elizabeth, esta vez, nadie los podrá ayudar, nadie excepto, el cerdito, Huck se pone en medio del ataque, para proteger a sus amigos, pidiéndoles que sobrevivan, y arrepintiéndose, de no haber comido más sobras, sacrificándose, con una sonrisa en su rostro, no cerdito, la muerte de Huck, enfurece, y pone triste a todos, rápidamente, una luz resplandeciente aparece, aquella luz proviene de Elizabeth, quien al parecer, tiene sangre de diosa, y un poder que cura a todos, revelando por qué Meliodas, el doctor, de la otra vez, y hasta la supuesta hermana muerta, siguen con vida, Hendrickson, solo quiere la sangre de Elizabeth, para revivir a los demonios encerrados, lanzando un ataque, para acabar con todo de una vez, pero la oscuridad, es detenida por la luz, milagros de Elizabeth, quien cura y revive, a todo el reino, menos aquellos, que fueron asesinados, por la oscuridad, eso, eso cuenta el cerdito, con los pecados capitales, al 100%, Hendrickson, ya no la tendrá tan fácil, el capitán le pide a Gouter, que difunda la estrategia, que usarán, lastimosamente, la cabra, se quedó sin cabeza, perdiendo la vida, o mejor dicho, volviéndose el jinete sin cabeza, porque sigue vivo, y hasta desbloquea, su habilidad, del ego, bueno, Gouter difunde el plan de Meliodas, sorprendiendo a todos, el capitán, desactiva sus poderes, para comenzar una pelea, contra el demonio, recibiendo cada ataque, que le mandan al demonio, para que él también lo reciba, sin embargo, ni todos los ataques juntos, lo dañan, solo afectan a Meliodas, cuando van a ataca, no lo hacen contra del demonio, sino contra el capitán, quien en verdad, desactivó su poder mágico, para almacenar todos los golpes, que recibió, para devolverlo, con un ataque, el cual logra conectar, y acabar de una vez por todas, con Hendrickson, Meliodas acaba hecho p***, pero lo logró, ya con todo resuelto, al fin, el rey aparece, junto con Merlín, ya cuando nadie los necesita, de hecho, nunca los necesitaron, este ojete vejete, les agradece a los pecados, por salvar al reino, y sentencia a los caballeros sacros, a reconstruir el reino, que dañaron, en vez de proteger, todos están sanos y salvos, y cuando digo todos, es todos, ya que de manera incoherente, pero que agradezco, Hawk regresa de la muerte, pero está bien chiquito, y ahora si con las hermanas, reencontrándose, todo el mal, acaba para el reino, Merlín al parecer, no era una traidora de los pecados, la verdad eso nunca se explicó, pero mejor para el grupo, Diana puede tener un tamaño normal, por cierto tiempo, gracias a Merlín, perfecto para King, a quien se le cumple, su sueño de tener una cita, indirecta con ella, en el festival del reino, el cual ya se está reconstruyendo, con ayuda de todos, Jericho se enamoró, del papucho de Vanna, ay pero a quien no la estaría, Gila, parece que está atraída, por Gouter, bueno, el amor, es una mierda, oye, no te gustaría gozar de los beneficios, que te brinda este humilde canal, elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más, que esperas que no te unes a los miembros, podrás hacerlo picando al botoncito azul, de aquí abajo, tenemos precios para todos los bolsillos, muchas gracias por tu apoyo, toma tres galletitas, pasa el tiempo, Van y Merlín discuten, sobre qué hacer con el demonio gris, uno lo quiere destruir, y el otro lo quiere resguardar, para una investigación, Hawk chiquito, quien se perdió en el pueblo, y ahora todo el mundo lo está buscando, el primero que lo encuentre, le dirá qué hacer, por un día entero al capitán, así comenzando la nueva misión, mientras Gil, Meliodas y Elizabeth buscan juntos, el caballero habla con la princesa, donde sale el tema, de que Gil será del reino, para expiar el dolor que le causó a otros pueblos, dejando sola a la persona que ama, la hermana de Elizabeth, en ese momento aparece Hawk chiquito, quien demuestra su enorme poder, escapando de la velocidad de Gil, por otro lado, estos tres también están buscando, Diana le agradece a los dos que la salvaran, en la batalla contra los caballeros sacros, sonrojando a estos dos perros, pero desilusionándose rápido, cuando esta vieja sabrosa menciona al capitán, el poderoso Hawk sigue demostrando su poder, e inmoviliza a Diana, metiéndose en su ropa, para luego inmovilizar a King, cuando le toca a los magumbos, a Diana, y ni hablemos de Houser, a quien noquea con su super giro, huyendo nuevamente, todos decidieron volver a la taberna, al ver que no se comparaban, con el todopoderosísimo chanchito, ahí se encuentran, con este puerco, quien se rindió, a las magníficas obras de Van, quien se proclama ganador del concurso, sin embargo, Meliodas agarra al puerco, y se proclama, como el ganador, dejando a todos molestos, Van y el capitán, hablan sobre unos asuntos pendientes, que tienen relacionados, a la pelea, por revivir a Elain, diciendo, que lo arreglarán mañana, este enano, tiene que terminar un trabajito, que tenía pendiente, destruir el cuerno, que alberga el alma, de una diosa, revelando que ya conocía, a Meliodas desde la guerra, discriminándolo, por su sangre de demonio, y metiéndose, con los seres queridos, del capitán, eso lo hace enojar, a Meliodas, quien destruye el cuerno, viajando a una parte desconocida, un niño pastor, un día lluvioso, logró ver, un brazo volador, corre para contárselo, a su padre, pero solo se encuentra, con un señor misterioso, es ni nada más, ni nada menos, que Treifus, quien no está muerto, más adelante, resulta, que la reunión, que iban a tener, Van y Meliodas, para supuestamente hablar, sobre el tema de Elain, ya no fue tan privado, Hocko fue quien difundió, el rumor, sobre la pelea, Merlin y los demás integrantes, intentarán detener, esta pelea a muerte, ya que así lo dicta, los mandamientos, de los pecados, pero Van aclara, que no peleará a muerte, solo quiere enfrentarse, al capitán, con eso aclarado, ya nadie se puede meter, a la pelea, y Merlin los encierra, en un cubo perfecto, donde no le podrán, causar daño a nadie, y puedan pelear, sin contenerse, así comienzan, los golpes, y patadas, los dos apenas, se están calentando, pasando con el rey, y gracias a su don mágico, que le permite ver, visiones del futuro, relacionadas con él, o con sus allegados, tiene una visión, que le advierte, un mal mayor, Bowser y King, comienzan a acelerar a Diana, llegando a tal punto, donde resolverán sus asuntos, a puñetazos, y ya sabemos, cuál es la capacidad de King, al pelear cuerpo a cuerpo, así que mucho no logra hacer, pero aún así, llama la atención de Diana, regresando con la pelea principal, ambos revelan, su as bajo la manga, Van le quita el 50% de su poder, a todo el pueblo, y Meliodas libera, su lado demoníaco, haciendo una batalla digna, de unas épicas batallas, del rap del friquismo, bueno la pelea, fue tan fuerte, que los dos se quedaron sin energía, quedando en empate, el capitán le comenta a Van, que destruyó el cuerno, solo porque le caía mal, cosa que Van acepta, y resuelven sus conflictos, como debe ser, con una buena peda, retomando el tema de Dreyfus, él recibe toda la información, que el niño sabe, acerca del brazo volador, Dreyfus se va, sin antes matar, al padre e hijo, ahora les contaré, un poco de las aventuras, de King y Diana, quienes después, de ver los fuegos artificiales, fueron a tomar, con sus amigos, bueno, en verdad, fue solo King, Diana lo estuvo cuidando, como una buena amiga, a la mañana siguiente, Diana se levanta temprano, para ir a ayudar al pueblo, a ser reconstruido, King, pensando que se iba a ir, de los pecados, la sigue como un buen acosador, digo amigo, viendo como ayuda a reconstruir, en un momento, teme que la discriminen, por ser de los pecados, pero fue todo lo contrario, King felicita a Diana, por lo que hizo, comenzando una cita improvisada, para finalizar, la cita, jugarán a las atrapadas, si King atrapa a Diana, ella hará lo que él le pida, este nano le echa ganas, pero por distraerse, en sus pensamientos, la pierde de vista, sin embargo, la encuentra en una boda, que se estaba festejando, por obra del guión, un demonio, de los caballeros, de la nueva generación, aparece, destruyendo más el pueblo, King y Diana, unen fuerza para detenerlo, y lo logran, con el demonio derrotado, esta morra sabrosa, cae en los brazos de King, de esa forma, ganó el juego, este nano le pregunta, si recuperó algún recuerdo, de su pasado, cosa que Diana contesta, con un beso en la mejilla, para la mala suerte, de este baboso, le cae un ladrillo, en la cabeza, desmayándose, cuando despierta, está en las piernas de Diana, este no se acuerda, nada sobre el beso, perdiendo tal vez, uno de los mejores momentos, de su vida, este tipo pierde la memoria, cada rato, retomando la historia, de Dreyfus, el maestro, llega al lugar, donde el brazo volador, se dirigió, revelándonos, que Hendrickson, sigue con vida, y que Dreyfus, al final, siempre fue malvado, Meliodas, necesita que su taberna, tenga más clientes, por lo que va con Merlin, para pedirle, que sea mesera del sombrero, Merlin aceptará, si el capitán ayuda a Gil, quien al parecer, está siendo seguido por alguien, Meliodas acepta, y junto con Gouter, siguen a Gil, todo el día, viendo como sufre, de eventos raros, donde alguien está usando magia, mientras todo esto pasa, Gouter tiene una mini historia, con un niño, quien está de luto, por perder a su madre, este muñeco sin corazón, o con su magia, se disfraza de la viva imagen, de la madre, haciendo llorar al niño, en ese momento, llega su padre, quien se lleva al mocoso, entre lágrimas, ya que otra vez, perdió a su madre, cuando Gouter se escondió, este flacucho, se queda pensando, si hizo algo bueno, se cuestiona al ver al niño llorar, aumentando sus dudas, sobre los sentimientos humanos, ahora volviendo con Gil, junto con sus amigos, van a tomar el té, cuando están por servirle, aparece la gozadora de Gil, quien le echa un polvito a su té, por suerte Meliodas, le roba un poco de té a Gil, desenmascarando a Vivian, la ayudante de Hendrickson, quien siempre estuvo enamorada de Gil, ella es capturada, y llevada con Merlin, quien era su ex maestra, ella la castiga con un anillo, donde si le vuelve a hacer algo a Gil, sufrirá más que los bichos sexuales, al ver el último mundial, de nuestro comandante, también la regaña, al apoyar la idea, de revivir a los demonios, más que nada por su ignorancia, al pensar que los demonios rojos y grises, eran los únicos, revelando a los demonios más poderosos, llamados, los 10 mandamientos, con la misión cumplida, Merlin se pone el uniforme de la taberna, haciendo que el lugar se llene, pero al escuchar que también tendrá que bailar y cantar, se retira del puesto, entrando Gouter y Huck como reemplazo, ay pero que bonitos ojos que tienes compadre, Elizabeth regresa a su vida de princesa, mientras desayuna con su familia, el rey le dice a su hija, que los pecados se irán del reino, ese mismo día, y que no la llevarán, porque el siguiente viaje es muy peligroso, sin embargo, el cuentito se le cae al rey, ya que Meliodas llega a la ventana del comedor, para decirle a su amada, que aún falta un pecado por encontrar, así que continuarán con la búsqueda, Elizabeth no la piensa dos veces, y se va con los pecados capitales, para comenzar, otra aventura, bueno, no todos los pecados, Van recorrerá su propio camino, ¿quién carajo? los 10 mandamientos, descúbrelo en el siguiente resumen, si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 20 mil me gustas, y 2 mil comentarios, y por favor, sígueme en Instagram, dale me gusta, comenta y comparte, para que el mamón de YouTube, recomiende este video, que tengas un esplendio día, y hasta la próxima.